El abogado Leonardo Suero le dice una gran verdad al presidente Luis Abinader y al Palacio, que se ha casado con que hay que ganar las elecciones municipales, porque si se gana esas elecciones, se envía el mensaje inequívoco de que también se va a ganar en las presidenciales. Y se puede decir que el gran gestor, el gran conceptualizador de esa doctrina política no es otro más que Danilo Medina, quien lo dijo en un discurso previo a las elecciones presidenciales del año 2020, en donde exhortó a la militancia del PLD a dar el todo por el todo, porque quien ganara las municipales ganaba las presidenciales. Y en efecto, así mismo ocurrió, solo que en sentido inverso. Porque ya sabemos que el PRM barrió, o ganó más bien, en las municipales, y luego se impuso en las elecciones que determinaban quién sería el próximo inquilino del Palacio Nacional. El PRM le ha tomado la palabra a Danilo Medina. No quiere verse en su espejo. Por eso está, digamos, saltando el filtro. ¿Y por qué digo esto? Porque, literalmente hablando, ya se ve que la actitud es recibir a todo aquel que quiera renunciar del Partido de la Liberación Dominicana, sobre todo si es un actual funcionario, por así decir, de un puesto electivo a nivel municipal, sea síndico o regidor. En eso está el PRM. El problema es que eso inmediatamente desmonta la crítica hacia la oposición. Porque, ¿qué hace usted diciendo que Juancito Pérez lo hizo mal, cuando de repente usted ha recibido sin ton ni son al 30, al 40 o 50% de la gente que acompañaba a Juancito Pérez en el momento que él lo hizo mal? Pero, además, estar asimilando gente hace ver que el PRM está obsesionado con las elecciones municipales. Y lo que Luis Abinader no está viendo es que esto, irónicamente, puede afectar su reelección. Porque en medio de las divisiones internas del PRM, entiéndase Ramón Alburquerque, entiéndase Guido Gómez Mazara, entiéndase que no se sabe lo que va a hacer Hipólito Mejía si finalmente no se llega a un acuerdo con él, en el cual se le garantice la vicepresidencia a Carolina, él no está viendo que también hay figuras del PRM que o quieren repetir o quieren ser tomadas en cuenta como candidatos a cargos electivos a nivel municipal, que en el momento mismo que se vean desplazadas por la gente que llega, por aquello de que fulanito que es alcalde, fulanito que es regidor y que renunció al PLD, hay que garantizarle su reelección. Entonces, los que están en el PRM que querían ocupar esa posición a nivel de candidatura, ya no van a tener un estímulo para unirse a la reelección del presidente Luis Abinader. Y que no vengan a mí a decirme que se le busca otro cargo en el gobierno, un nombramiento, porque no es lo mismo. Quizás, y vamos a hablar las cosas de manera grosera, quizás a Juancito Pérez, que quería ser candidato a regidor, se le ofrece un nombramiento. Pero si él sabe de política, él sabe perfectamente que ese nombramiento hay que ver si el presidente cumple con eso. Y lo segundo es que ese nombramiento en el gobierno no necesariamente le garantiza la proyección política que él quería seguir labrando ya en un cargo, o más bien ocupando un cargo electivo. O sea, que el asunto no es tan lineal. Yo no sé si el presidente se ha detenido a pensar en eso. En cómo aceptar gente de fuera afecta a su reelección, porque él necesita la mayor cantidad de personas internamente en su propio partido apoyando eso. Y que a su vez le sirvan como un muro de contención. Porque antes de partir, antes de venir con su proyecto personal, el ataque de Ramón Alburquerque y de Guido Gómez Mazara no será poca cosa. Por eso, me parece a mí en particular desacertada esa estrategia de abrirle casa a gente del PLD y de la fuerza del pueblo, que para el caso es lo mismo, porque los que están en la fuerza del pueblo, en un 90%, vienen del PLD. Entonces, renuncian del PLD, se van a la fuerza del pueblo y terminan en el PRM. Además, hay una pregunta que hacer. ¿Se puede confiar en ese capital político? Un capital político que es tan mutable. Aunque, haciendo un análisis un poco más reflexivo, pero digamos aterrizado, usted y yo tenemos que saber que muerta la ideología en la política. Los partidos se convierten en empresas políticas. Y como es una empresa, es natural que cada uno de los componentes de la misma piense en sus propios intereses. Y en este caso, el propio interés consiste básicamente en buscar casa o tienda en donde se me ofrezca más. Eso es lo que está ocurriendo en la política. No necesariamente tenemos que verlo a través del prisma de lo moral, sino simplemente a través del prisma del mercado. El PRM, el PLD, el PRD, el PRCC se han convertido en empresas. Y los elementos que la componen, usted puede hacer el siguiente ejercicio. El comité político de un partido o lo equivalente al comité político, entiéndase la cúpula al más alto nivel, es, digamos, la junta directiva. El comité central de ese partido es, digamos, la junta de los accionistas. Y las bases no son más que los empleados y clientes. Los empleados son los presidentes del comité de base, bla, 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 bla. Los clientes es la gente que compone o estructura esos comités de base. Eso es la política dominicana hoy en día. Así que a nosotros bien nos haríamos en no sorprendernos, no indignarnos cada vez que se da un hecho de transfugismo político. Porque es que ya no hay ideología, señores. Y si no hay ideología, ese vacío lo ocupa el interés de lucro. Farmacia Medicar GBC es la farmacia de los dominicanos abierta de lunes a domingo con los medicamentos a un 20% de descuento y tienes una farmacia Medicar GBC prácticamente en cada esquina de la metrópoli. Farmacia Medicar GBC es la de nosotros, los dominicanos. Nadie te hace millonario más fácil que Lotedon invirtiendo solo 20 pesos. Puedes con solo pegar cuatro números llevarte 25 millones. Es el agarra cuatro de Lotedon. Johnny Vásquez, el colega que hace comentarios en las plataformas del canal 5, el canal 15, en fin, ha dicho que tienen varios días siguiéndolo. Personas, aunque él también dice que él sabe quiénes son. Bueno, Ramón Tolentino, eso fue esta mañana, colgó o hizo cita de un titular de un medio digital en el cual se decía que a él, un buen dominicano, le habían dado para abajo un titular y usted sabe, Ramón Tolentino tan, tan, tan. Y él dice, estoy aquí, yo estoy vivo, mírenme aquí, a mí no me han dado tiro, dice Ramón Tolentino. Entonces, Tolentino puso esto como ejemplo de titular sensacionalista. Yo uno esto a lo que está denunciando el colega Johnny Vásquez y voy en otra dirección. Tolentino, no fue un asunto de clickbait, no fue un titular sensacionalista, fue un metamensaje para ti. oye lo que estoy diciendo, fue un metamensaje para ti, un metamensaje no tan meta. Alguien le dijo a otro ponme ese título ahí, pam, pam, procurando que Ramón Tolentino comience a anidar en sí aquella idea. Tolentino y el equipo de esto no es radio lo tomó como un clickbait. José Martínez Brito que suele ser muy perspicaz, me extraña que en esta ocasión no se haya percatado de que eso no fue un clickbait, eso fue un metamensaje para Ramón Tolentino. Yo apuesto mil a uno a que eso no fue clickbait, eso fue un metamensaje para Ramón Tolentino. Y si introduzco lo del colega Johnny Vásquez en la ecuación es porque hace días a mí se me está dando una información a la cual en verdad yo no he querido dar crédito hasta que ato cabos, me refiero al caso Johnny Vásquez al caso Tolentino. A mí hace días que me están diciendo hay un complot, hay un asunto para echarle una vaina al presidente Luis Abinader con una figura de la opinión pública del espectro de la camada de ustedes saben José Peguero Pedro Casals Alberto Vargas Ramón Tolentino desde luego Johnny Vásquez por lo visto y otros van a armar una vuelta para pegarle eso al gobierno. confieso que yo no le di crédito al informante en cuestión pero cuando veo lo de Johnny Vásquez y cuando veo lo de Tolentino el supuesto clickbait me digo wait a minute mira por donde andan las cosas mira por donde es que vienen los tiros eso es lo que hay me puse inmediatamente conspiranoico pero en buen sentido pues yo conozco mi país y yo sé cómo se mueven las cosas aquí y yo sé lo asquerosa que es la comunicación en República Dominicana por eso la abandoné abandoné la comunicación e hice tienda aparte ya no se imaginan por ejemplo las propuestas que se me hicieron a mí en la en la pandemia con el tema aquel del asunto aquel que era obligatorio yo me opuse a eso nada obligado puede ser bueno para el ser humano pues me mandaron a llamar que querían como que que yo cambiara ese discurso bueno pero y yo me decía yo ni siquiera fui a esa reunión eso fue en el ministerio de de salud de salud pública yo ni siquiera fui a la reunión porque yo sabía que yo iba a perder mi tiempo porque mi postura de que cualquier cosa que sea obligatoria no puede ser buena para el ser humano no la iba a cambiar no iba a cambiar esa postura por eso le di bola negra y no fui a la reunión yo no sé si me iba a encontrar ahí con el ministro de salud pública pero había una persona importante del departamento de comunicación que quería hablar conmigo pero como con toda seguridad modestia aparte yo estaba más informado de Pfizer que esa persona que me iba a atender ni siquiera me molesté en él que por cierto el parlamento europeo está quemando está quemando millones y millones de dosis del asunto aquel porque la gente lo rechazó no quiso y los gobiernos no saben qué hacer con eso búsquense esa noticia que está por ahí pero bueno volviendo al tema que un fulano sacó un titular diciendo que a Tolentino le dien para abajo eso no es clip bait eso es un metamensaje para ti Tolentino cuidado viejo y lo de Johnny Vásquez reitero yo recibí hace varios días la información de que quieren hacerle pasar un susto a un comunicador de la nueva camada para inflar la narrativa de que el gobierno es dictatorial y de que el gobierno quiere callar voces a la mala pero como dije es una vuelta para afectar el tema de la reelección no estoy revelando esto buscando caer bien con Luisa Binader no simplemente estoy exteriorizando algo que se me dijo y varias cosas que están pasando que en honor a la verdad me hacen sentido a la luz de lo que se me ha dicho apartamento en los altos de Alameda vienen las fotos en sus pantallas ahora mismo y escuchen todo lo que tiene este apartamento amueblado alquiler en tan solo 40 mil pesos oigan esto tiene sala comedor cocina dos habitaciones dos baños dos parqueos sala de estar calentador de agua dos aires acondicionados lavadora secadora inversor y tiene servicios incluidos de teléfono internet mantenimiento gas Ignacio excepto la electricidad miren esas fotos y no solo el apartamento como tal sino lo que se escogió para amueblarlo simplemente muy bello nos pueden escribir al 829 741 361 repito 829 741 361 y les ponemos en contacto con Charina Hernández nuestra representante de Bienes Raíces tenemos un apartamento en venta en los clasificados en la avenida independencia kilómetro 9 en Buenos Aires del Mirador un tercer nivel con 118 metros tres habitaciones la principal con baño tipo jacuzzi y walk-in closet habitación secundaria con amplio closet con diversos departamentos con gavetas y organizador de calzados un cuarto de servicio con su baño área de lavado escaleras de emergencia calentador de agua despensa para ropa blanca hierros toldos chotters cómodas escaleras un parqueo techado gas común por medidor y la luz 24-7 además de seguridad y portón eléctrico tiene una amplia sala decorada con una hermosa pared tipo mármol perla techo en Chirac el comedor con una relajante vista panorámica cocina moderna con luces sensores de movimiento extractor profesional en el 829-741-3061 829-741-3061 pueden contactar con Charina Hernández para visitar este acogedor apartamento activa que le estáis en la parte de la ALLen para la chau actividad a la 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 Gracias.